Dentro de los proyectos planteados en la Universidad Autónoma del Caribe, frente a la extensión y proyección social, se acostumbra a realizarse brigadas con fines legales y sociales en diferentes comunidades del municipio y la provincia. En esta ocasión se llevará a cabo una actividad en el amparo de niñas en San Antonio, con el fin de apoyar la labor y servir a la institución de beneficencia. La brigada la vamos a realizar el viernes 22 de abril, de 2 de la tarde a 4 y media de la tarde aproximadamente. Asimismo se le hace un llamado a la comunidad ocañera para que participe y se toque en el corazón y extienda en su mano amiga para con el amparo de niñas. Invitar a la comunidad ocañera para que nos acompañen y les presten la colaboración y la ayuda que esta comunidad religiosa hace con estas niñas en beneficio de su educación y de su cuidado y protección. Sin embargo, desde hace varios días están en circulación cerca de nueva alcancía con fondos que serán destinados para cubrir gastos del evento y recursos para satisfacer necesidades básicas del amparo de niñas. La idea es asistir a las jóvenes con una brigada de salud y con ayuda del SENA convertirlas a ellas y a sus acudientes en personas emprendedoras a través de capacitaciones en educación básica, belleza y bisutería. Gracias. 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 Gracias.